Nuevo Sol, Jefe La construcción de nuestra sede y el proyecto académico que vamos a desarrollar ahí con ustedes. Entonces, tenemos que materializar y yo no puedo dejar pasar esta oportunidad de gestionar los recursos que se llaman de aneudos ejercicios anteriores, las famosas ADEFAS, para bajar el recurso que necesitamos y poder así llevar a cabo este buen proyecto. Pues, es el motivo de esa responsabilidad. Sabemos que estamos trabajando y que no vamos a, en ningún momento, a bajar el ritmo del FAS. Entonces, esta es una universidad que está al servicio del pueblo, que está al servicio de la gente. Pero es una universidad que entiende perfectamente bien su compromiso y su responsabilidad y sabe que hay que empezar a construir una nueva manera de trabajar. ¿Por qué? Porque el entorno y la sociedad así no lo deman. Es decir, la situación por la que estamos atravesando, y parece ridículo, ¿no? Las vías de comunicación que nuestros pueblos pues ya son una realidad y que ya tenemos carreteras y caminos para transitar por todas las comunidades del Estado prácticamente, pues no ayudan de mucho cuando las familias no tienen los suficientes recursos y los suficientes medios para venir a tomar sus clases aquí al campus Chamilpa o a alguno de nuestros otros campos. Y por lo tanto, entonces, sabemos que tenemos nosotros que hacer un esfuerzo adicional por acercar la universidad ahí a las comunidades, a la gente más necesitada, para que puedan tener esta oportunidad de continuar con sus estudios. Solamente el 30% de los jóvenes tiene acceso a la universidad en todo el país, en promedio, ¿no? Y eso, pues, nos hace pensar que el 70% de los jóvenes se queda sin una alternativa, sin una oportunidad. Y nosotros estamos trabajando porque los jóvenes, en su totalidad, en el Estado de Morelos, pues tengan acceso a la educación superior. Así es que estamos seguros que por los convenios que estamos celebrando por ustedes, por los municipios. Gracias. Señoras y señores, a continuación se llevará a cabo la firma de este importante convenio. Por ustedes y gracias por tu trabajo, porque hoy representan nuestros estudiantes en todo el Estado. Bien, gracias. Gracias.